Mi corazón Mi corazón está vacío Cuando tú no estás Si me faltas tú, mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros Por tu venir ¿Qué tienes, muchachita? Que al mirarte se espuman mis venas En mi vida No, no, no ¡Suscríbete!